Estoy aquí hablando por todas las futuras generaciones. Estoy luchando por mi futuro. Tengo miedo de respirar el aire porque no solo los químicos y plásticos que contienen. Oímos que los animales y plantas se extinguen cada día desapareciendo para siempre. Arde la Amazonia, arde Groenlandia, arde Australia. Todo esto pasando frente a nuestros ojos. Y sin embargo actuamos como si tuviéramos todo el tiempo en el mundo y todas las soluciones. Si no sabes cómo arreglarlo, deja de romperlo. Gracias por ver el video.